Sí, como coordinamos, Sergio, como es el medio día, en que te íbamos a informar cómo seguía el tema, la problemática que tenemos con respecto al tema de lo que estamos suscitando acá en la planta Sofía, bueno, quería comentarte que con respecto a la problemática, la empresa solicitó la conciliación obligatoria y como corresponde, la secretaria del trabajo, que es el juez que está entre medio de esto, de las partes, bueno, arbitró y dictó la conciliación obligatoria, bueno, o sea, ¿a qué conlleva eso? Bueno, como corresponde, el sindicato acata la conciliación obligatoria porque es legal, lo bueno de esto es que, para que se entere más o menos la sociedad, cuando se dicta la conciliación obligatoria, se retrotrae todo lo que pasó, todo lo malo en este caso, el tema de los despidos, que es algo que nos tenían muy preocupados y la parte buena es que los muchachos, los cuatro muchachos despedidos, hoy volvieron a trabajar, eso digamos que es como lo más importante y después la secretaria de trabajo intima a las dos partes a dar una pronta solución y lo más rápido posible a lo que estamos pidiendo nosotros, que es el tema productivo, digamos, el tema de una producción que estamos pidiendo para los muchachos. El lapso de 15 o 20 días tiene que ponerse de acuerdo y llegar a una solución, ¿no? Sí, ya casualmente para este viernes a las 9 de la mañana, el viernes 27, tenemos ya la notificación legal de la secretaria de trabajo para que nos presentemos a las dos partes, ya sea la empresa y el sindicato, para dar una pronta solución a este tema. Mientras tanto, como te vuelvo a repetir, los cuatro muchachos que fueron despedidos fueron reincorporados a la empresa, que eso es lo que nos tenían muy afligidos, imagínate la familia de los muchachos despedidos, yo calculo toda la familia de todos los compañeros que están afligidos porque no sabemos, y no sabemos qué medida puede tomar la empresa futuro. Así que como punto, primer punto, o sea, llevarle tranquilidad a la sociedad, digamos que los cuatro muchachos fueron reincorporados. Bueno, ahora, en teoría mañana tendrían que regresar a trabajo. En teoría mañana tenemos que regresar a trabajo, pero eso se irá a decidir porque estamos ya, como te digo, dictados de conciliación, hay que volver a trabajar. Pero mañana lo decidirán eso los muchachos en una asamblea, mañana a primera hora, para ver cómo sigue el tema, porque los muchachos lo que más quieren es una pronta solución inmediata al punto que estamos pidiendo, más allá de que los muchachos, bueno, están contentos y satisfechos de que ya ingresaron a trabajar las cuatro personas despedidas.